¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí en Conversa 2 con Edgar Collazos vamos a hablar de todos estos asuntos relacionados con la literatura y la cultura de nuestra región. Para alimentar esta conversación, como es nuestra costumbre, vamos a ver primero una nota. Yo creo que Jorge Isaacs para desarrollar una novela en torno a él tiene elementos que son de un valor gigantesco. Por ejemplo, ser un sujeto que es capaz de advertir al otro en un contexto del racismo, en un contexto de la esclavización, en un contexto de la trata. O sea, el que es capaz de agradecerle a un esclavo el hecho de haberle enseñado a contar. Y el que es capaz de contrastar el gesto afecto del esclavo que se sienta con él a ver los atardeceres con la presencia del padre a quien él tiene que besarle las botas. Y besarle las botas después de disputar el privilegio con los esclavos de la misma edad de él, los niños esclavos de la misma edad de él. Un sujeto que pasa de ser el hijo de la hacienda, el hijo principal de la hacienda a convertirse en un compañero de campamento en la construcción de una vía entre Cali y Buenaventura, en el Cañón del Dagua. Y el sujeto que es capaz de representar los cortejos a cams, los cortejos a chantis de las mujeres principales para los esclavizados que viajan hacia la tumba. Eso se ve reflejado en el relato que hace Efraín del cortejo fúnebre de Feliciana, quien es su haya. Y ese fragmento donde se hace una especie de canción del sometido, del extranjero, del subsumido, es una cuestión importantísima para destacar. Y Saks también es el sujeto perseguido y el sujeto al que hay que rescatar de entre mieles para poderlo elaborar como un personaje para la novela. Bueno, aquí en Conversando es con Edgar Collazos para hablar un poco de nuestra cultura en nuestra región. Edgar, vamos a hablar un poco de un tema que está en tu novela y que va a seguir en la investigación que sé que estás haciendo para tu próxima novela, que es el siglo XIX en Cali, en el Valle del Cauca. Es decir, ¿qué asuntos y qué preocupaciones tienes tú alrededor de ese siglo en términos culturales, en términos de lo que puede contarse en una novela? Ese siglo, sobre todo del nacimiento de la época, el nacimiento de Isaac, a cinco años antes de finalizar el siglo, están unidos al trabajo de Isaac. Es decir, la historia del país, no solamente del Valle del Cauca, está unida al trabajo de Isaac. Pero digamos que a Isaac y a esa época no se le ha hecho la justicia que se debería de hacer. Ha habido una desidia por parte no solamente de la élite, sino por parte de los intelectuales. Porque hemos aceptado de alguna manera la versión que nos dan dos libros sobre Isaac. Es una versión cristiana, una versión de élite. Pero nos venden un Isaac casi que parecido al del Vierte del Cinco Mira, la foto que aparece ahí. Y lo que sabemos es que Isaac, una sensibilidad tan grande que fue capaz de hacer la primera novela del siglo XIX, novela en el término de lo que significa ese arte, no estuvo ajeno a las transformaciones que el país necesitaba. Y si hubo alguien que entendió no solamente a Cali y al Valle del Cauca y no al país, fue Jorge Isaac. Jorge Isaac tenía una formación en su momento muy avanzada, muy por encima. Ha alcanzado unos momentos de conocimiento, no solamente de la literatura, sino de la economía, de la ciencia. Era un tipo con preocupaciones muy grandes. Imagínate que él, por ejemplo, él nace y desarrolla los primeros años en una época donde existe la esclavitud. Y cuando tiene más o menos unos 17 años, 18, le toca vivir la ruptura de esa esclavitud. Y en La María se deja claro eso, que La María tampoco es el librito que nos han dicho que es una historia de amor. Ahí hay otros elementos mucho más grandes que rodean esa historia de amor, que es lo que hacen importante esa historia de amor. Entonces yo pienso que solamente rescatar a Isaac, solamente podría ser el cine o la novela. Nadie, no creo que en estos momentos haya otros géneros, ni en la ciencia, ni en la historia, porque sobre historia hay ya textos que nos pueden hacer emerger el personaje. Hay textos de historia aquí mismo, en la Universidad del Valle, ya han escrito muy buenos textos, La Fiesta Liberal, ese es un gran texto. De la profesora Margarita Pacheco. La profesora Margarita Pacheco, eso es un gran texto, es un texto que a un novelista le puede servir mucho, porque puede inferir muchas cosas de las que le dice ahí. Y entonces uno sabe que si en ese mundo, es decir, una élite que aceptaba los principios liberales de Bogotá, de que el país tenía que cambiar, de que había que aburrir la esclavitud, y aquí unos señores que vivían de la esclavitud, ¿cómo se enfrentaron a ese parecer liberal? Unos señores totalmente conservadores. Y Isaac está en el medio, porque su papá también es un temateniente. Es la pregunta, la primera pregunta que uno tiene que hacerse, porque Isaac no fue un conservador en su primera época, él por cosas de la vida peleó en la primera guerra del 54, contra la dictadura de Melo, él fue reclutado y peleó en el Cantón de Palmira, una batalla que duró, una guerra que duró siete meses, ellos se fueron de aquí como en un julio, y regresaron los muchos de Cali, ahí iban los negros, que llevaban dos años de libertad, iban blancos, pobres, desgarrados, iba la élite, muy poquitos de la élite iban, iban a caballo, pero Isaac iba en ese grupo, Isaac estuvo peleando allá siete meses, para que nos hagamos una idea en esa época, se dice que se demoraba jornada y media a caballo, o sea, día y medio en ir a Palmira y a Bogotá eran tres meses, o sea que cada tres días llegaban noticias. ¿Era más fácil ir a Quibdó? Era más fácil, sí, claro. Y por eso las relaciones de esta región a lo largo del siglo XIX eran más fluidas con el Caribe, por Panamá, por Quibdó, por los ríos, que con la misma capital de la República, que era más difícil. Entonces Isaac vive una época, una época que en realidad es una época de cambio, es una época que va a originar unas guerras civiles muy grandes, es decir, si Isaac no hubiera muerto en 1895, Isaac hubiera peleado en la guerra de los mil días. Seguramente. Seguramente estaba ahí. Al lado de Uribe. Al lado de Uribe, claro. Al lado de Uribe, además se le parecía, ¿no? Físicamente le parecía. Isaac, sí, es un... Escribir una novela sobre Isaac equivale a crear un personaje, a bastrear un personaje muy diferente al personaje que nos da don Mario Carvajal en el libro sobre Isaac, desde donde pareciera que la élite necesitara crear un símbolo de región, pero le pasa las cuentas de cobro por ser judío, le pasa por ser liberal, cuando en realidad el acierto de Isaac es que era liberal. Fue liberal. Bueno, el mundo de Isaac, el mundo social, si uno ve los censos de la época, era un mundo donde eran mayorías, dijéramos, de origen negro, africanos que llegaron aquí, los libertos y todo el mulataje, el mestizaje que se dio, y esos eran los sectores mayoritarios. La pregunta del comentario viene al tema de la gran relación que tuvo Isaac, dijéramos, con los negros en su época. Sí, Isaac, como te decía, Isaac tuvo que estar muy preocupado, bueno, en la María vemos que aparte de la María está atravesada por esa preocupación. Y que es un homenaje a la presencia de ellos acá. Es un homenaje, pero Isaac tenía preguntas personales que resolver y las resolvía a través de mirar el otro, la otra edad, porque Isaac, de todas maneras, tenía tinte, era de sangre judía, inglesa, por parte de su padre que había venido de Jamaica, pero tenía sangre catalana y sangre italiana por el parte de la mamá, era Ferrer, y por el parte de la mamá que era Ferrer, y por parte de un abuelo que era italiano, que había militado en las huestes del Bey. Isaac, pero también tenía, por ahí la mamá tenía ya cierta mezcla, o sea que esa preocupación de saber de dónde venía, qué era él, si finalmente en el interior y en la intimidad de su casa, su padre se había convertido totalmente al catolicismo, porque lo que se sabe es que mucha gente en esta chismografía de Cali, imagínate que hoy en día la gente es tan chismosa, imagínate en el siglo XIX, donde se podían mirar por las paredes, por los solares, parece que lo veían rezando en posiciones muy extrañas, y parece ser que no solamente hablaban en inglés ante la gente de Cali, porque hablaban en inglés, es decir, su familia hablaba en inglés, Jorge Isaac era bilingüe desde muy temprano, porque su papá le hablaba en inglés, y la mamá hablaba, era apellido Escarpeta, por otro lado tenía, parece que era un gran conocedor de las canciones de New Orleans y de Jamaica, eso es una cosa curiosa, y debería de ser, porque las primeras cosas que uno aprende, de su padre que venía de Jamaica, entonces parece ser de todas maneras que era un tipo muy diferente, en este medio, hoy en día sería un tipo diferente, imagínate en 1845, 50, en el 52, en el 54 que es cuando llega de nuevo a Bogotá, porque él se había ido, él se va a los 11 años, y allá hay una sintomatología, para hacer el bachillerato, empieza a estudiar en Bogotá, y regresa a los 17, era un desconocido, la gente, muy poca gente recordaba que era uno de los niños Isaac, y empieza a, lo ven en el primer desfile, más gallo, escribe una página preciosa, sobre esa marcha, cuando está, cuando está, marchando, y haciendo el juramento de armas, para irse, a pelear pues, en contra de los golpistas, que parece ser que están acantonados en Llano Grande, que es lo que llamamos Hipalmira, entonces Isaac, aparte de eso, sabía latín, porque lo que se sabe también, es que tenía la herida, en latín, en latín, y que siempre la llevaba, y parece ser que se la llevó Estoquio Palacios, porque Estoquio Palacios era, Estoquio Palacios era, bueno primero fue el abogado que lo defendió, se le agradece a Estoquio Palacios, Estoquio Palacios se le agradece, se le agradece que haya sido el abogado de los Isaac, y no se le perdona, no se le perdona la novela, que no es, no está muy lejos de ser como María, bueno vamos a hacer una pausa, y ya regresamos a esta interesante conversación, con el poeta y escritor Edgar Collas. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2, con Edgar Collas, hablando de este interesante tema del siglo XIX, Isaac, su vida, y lo que puede dar origen a rescatar eso, con formas artísticas, como la novela, o el cine, que están a la, temas que están a la espera, de que, que se puedan explorar, vamos a ver una nota, y ya regresamos a esta interesante conversación, con Edgar. Hay ahí un riesgo, que es desmontar una leyenda de Isaac, y montar otra, o sea, pero tal vez, esa leyenda de construida, sea un poco más justa, con las condiciones de un sujeto, pues que tiene una condición histórica, y que tiene unas participaciones, y que tiene una mirada, en un momento muy importante, que es el del tránsito, de los discursos de la colonia, a la república, y tiene unas participaciones, y tiene unos gestos, que son muy, muy significativos, la relación con los conservadores, no creo que haya sido una relación, muy afecta desde el principio, o sea, es una relación que se rehace, y se reconstruye, después del cristazo, al que someten a Isaac, tras su, tras su deceso, tras su muerte, pero dicen, que cuando Miguel Antonio Caro, lo conoce, le dice, que si él viene allá, de esa tierra, donde se comen las heces, por, por burlar, la forma de hablar, de la gente, de la provincia del Cauca, que convierte las heces, en jotas, que también es una, es algo que significa, una, en el habla, el testimonio, de las presencias, de lo diverso, adicionalmente, su condición, de judío, de judío, de origen inglés, jamaiquino, venido del Caribe, de la perspectiva retrogradista, no lo iba a asumir, con los afectos, que después se impostaron, hacia él, el pensamiento liberal radical, pues está asociado también, a la noción, de una interpretación, de la educación, y a la reclamación, por ejemplo, de la tenencia de la tierra, que hace Isaacs, para las, para las comunidades negras, que participaron, en la guerra de independencia, entonces, hay una gran cantidad, de cuestiones allí, que juegan, y que operan, y que son, son muy, muy riesgosas, para el que quiera historiar, a una figura como esa, que para la ficción, y que para la novela, dan dimensiones enormes, para poder construir, un personaje. Bueno, después de esta nota, Edgar, tenemos que, vamos un poco, como a la concepción, de novela, que heredamos, de Jorge Isaacs, tú que has trabajado, tanto, este tema, indudablemente, no solamente, fue la novela, más importante, escrita en lengua española, en el siglo XIX, hoy, hoy se considera, que esa es una novela, extraordinaria, sino que en la tradición, colombiana, que hemos tenido, cuatro o cinco, grandes novelas, hasta llegar a asignados, de soledad, obras tan complejas, como, como Echanguel, Gran Putas, esta novela, sigue estando ahí, hablemos un poquitico, dijéramos, como de toda esa, esa sabiduría literaria, que hay, en la obra de Isaac, especialmente María. Bueno, yo creo que, que el gran curso de Isaac, en esa época, porque es una pregunta, que uno se hace ahora, ¿no? Es decir, ahora hay tantos cursos, de tantos talleres, que dan escritores, para jóvenes, que quieren escribir, ¿dónde hizo Isaac el curso? En su momento, ¿dónde aprendió a hacer novelas? Escribió eso a los 26 años. Claro, a los 26 años, es decir, casi que, un poquito más temprano, que Andrés Caicedo, uno se pregunta, bueno, ¿y cuál fue el curso? El curso fueron los clásicos, era un hombre que podía leer, en ese momento, en inglés, era un hombre que leía latín, leía la Eneida, se sabe que había leído la Divina Comedia, incluso, hay visos, hay visos que uno podía bastear. Se conserva la biblioteca de Jorge Isaac, 230 libros, en la Biblioteca Nacional de Colombia, ahí está todo eso. Bueno, imagínate, 250 libros, en esa época, en esta ciudad, de Haciendas, porque una de las características, de las ciudades, que nacen de Haciendas, es que hay incultura, lo que hay es perrero y machete, no libros, en las Haciendas no hay bibliotecas, sobre todo en esas de aquí, y entonces, un hombre que tenía 250 libros, y que se lo había leído seguramente, porque uno lo que sí ve, es que, anterior a Isaac, hay dos novelas colombianas, que son Iyermina y María Dolores, pero son novelas, con un lenguaje muy precario, un lenguaje prestado, prácticamente, que a la, a la, a la, a los textos de derecho, que se hacían, porque sus escritores, eran amanuenses, hablando de Ingermina, de Juan José Nieto, y Dolores de, y Dolores María Dolores, y pero uno ve, uno ve que en Isaac, ya no hay ese problema, uno ve que ya, hay una gran influencia, de la frase de Stendhal, de la frase de Balzac, uno ve que hay una, que hay un adelanto muy grande, en cuanto al, al concepto de párrafo, al concepto de estructura, ya es la novela occidental, trasladada a América, no, no occidentalizada totalmente, pero sí trasladada a América, con unas, con unas problemáticas diferentes, lo que le hace ver a uno, el tipo de sensibilidad, el tipo, es decir, una persona que en esa época, tan temprana, nosotros, mira, es que estábamos tan cerca todavía, de la, de la independencia, que uno puede, puede contextualizar, porque su padre, conoció a Bolívar, por ejemplo, y en María, uno ve, uno ve que hay una orden, de abolición de la esclavitud, cuando, cuando, cuando el hijo de, cuando el padre de Efraín, en Panamá, trae, trae a los negros, de la negra, le dice, salveme de aquí, yo hago lo que quiera, es decir, ya estaba abolida la esclavitud, pero uno ve que, que Isaac, en una época tan prematura, eh, había tenido eso, miren, en el arte no hay casualidades, es decir, una novela, es un ejercicio muy difícil, eh, novelistas hay, en todas las épocas de la vida, de la historia, hay, 200 novelistas de una ciudad, y llegan, llegan dos o tres, y no es porque los otros no trabajen, no es porque es un arte muy celoso, entonces, ¿cómo es que él lo hace? Lo hace, porque la única respuesta, es porque era un estudioso, porque había estudiado muchas novelas, ¿qué es lo que hace un novelista? leer novelas, para ver cómo es que están hechas, desbaratarlas, como dice García Márquez, 100 años después, desbaratarlas y mirarlas, y eso es lo que él había hecho, es imposible pensar que una estructura, una estructura de párrafos, una, una precisión en el lenguaje, la escogencia de los temas, el estilo, porque es que el estilo, no solamente es como escribe, sino que coloca, que objetos coloquen la novela, que ríos, que montañas, que floreros, lo dramático, que viene de su teatro, entonces claro, viene de su teatro, una persona que ha estado estudiando teatro, y recordemos que en el siglo XIX, cuando él estudió teatro, donde lo llegara en Bogotá, esa era una disciplina libertaria, era una disciplina liberal, todo esto hace ver que eso que decía Cortá, que una novela se hace con muchos elementos, de todo tipo, y eso los tenía Isaac, y ahora era un hombre que a los 11 años, ya había recorrido el país en mula, o sea, por eso es la presencia de la geografía, la novela no es telúrica, uno se ha divorciado de la novela telúrica americana, del comienzo del siglo XIX, pero la novela tiene la gran geografía, la gran geografía de América, y sobre todo hay una cosa, pues el homenaje al valle, eso es una cosa hermosísima, nadie ha podido hacer, nos fundó el paisaje, nos enseñó a mirar el paisaje, creo que, hoy sigue siendo el, pues yo creo que, a ver, en la literatura colombiana, digamos, uno dice, Prus que hizo, pues Prus creó París, porque los novelistas fundan una ciudad, diferente a la que está ahí, entre Prus y Valsay, y Estendal, fundan un país, nosotros podríamos decir acá, que entre, entre Isaac Carrasquilla, y García Márquez, fundan un país, un país geográfico, y aparte es un país sin capital, porque ninguna de las tres, denigran de la capital, sí, sí, claro, es lo mismo, es lo mismo, lo de la vorágine, tengo la vorágine, es una salida, es una salida de la capital, es decir, salen huyendo de la capital, salen huyendo de la capital, salen de la capital, sí, que es una cosa que refleja mucho, el país que se estaba construyendo, en medio de tantas guerras civiles, en el siglo XIX, ahora, y le hicieron caso, le hicieron caso, ya en el siglo XX, y cuando la ciudad, y cuando el valle empieza a industrializarse, esa tesis de Isaac, Isaac pensaba, que la evolución de la esclavitud, pues porque no había que tener seres esclavizados, porque él era un humanista, pero en segundo, veía también que había una ventaja económica, cuando se acaba la gran masa de esclavos, que incluso era un problema, porque es que, Isaac vio el problema grave, es que, se hace la evolución de la esclavitud, y quedan más o menos, dos mil o tres mil negros libres, aquí en Cali, pero sin oficio, váyanse de las haciendas, porque ellos no son de aquí, y para dónde se fueron, si no había trabajo, no eran zapateros, no habían industrias, aquí no había ninguna fábrica, pues se fueron y se sentaron en la plaza de Caicedo, todos los días, y se volvieron un malestar, ahora hay otra discusión, donde Isaac se sabe que estuvo, que fue en la gran discusión de los ejidos, porque ellos incluso no compraron en Cali, porque ellos sabían que las tierras se iban a repartir, que también es un tema que, que ha llegado hasta nuestros días, la departamento de las tierras, es el tema central, que es lo que, prácticamente fue la revolución que no se hizo, que es la adjudicación de las tierras, ahora hay que mirar algo, que aquí le dicen a uno, no, pero es que la floresta de Rafael Caicedo, y las tierras del capitán, José Eusebio Borrero, que son los personajes con los que tiene que discutir, Isaac, y que son los que lo van a perseguir, porque Eusebio Borrero, fue un termateniente, aparte de termateniente, y aparte de poderoso, pues era un capitán del ejército, con mucho prestigio, entonces yo sé en las tierras, que están en los sectores aledaño a Cali, pero se roban las del sur, o sea que no hubo ninguna revolución, porque incluso estas, cambiaron unas con otras. Como ustedes pueden ver, este es un tema que queremos tratar, a repartir de nuestros escritores, de las posibilidades que hay, esto es lo que hemos hecho hoy con Edgar Collazos, te agradezco por estar aquí en el programa, y nos vemos en una próxima oportunidad, aquí en Conversandose. Estamos aquí, Conversandose. Conversandose. ¡Gracias!